Miren ustedes, habitantes de Ciudad del Campo en el sector de Juanchito volvieron a protestar, ya que según ellos la alcaldía de Palmira aún no les da respuesta sobre el arreglo de su única vía de acceso. La manifestación se cumplió en la vía Cali-Candelaria en el puente de Juanchito. ¡Gracias!